El tema que quiero presentar el día de hoy tiene que ver justamente con toda esta nueva etapa de estafa política en la cual nos sigue embarcando la falsa oposición. Estamos frente a una situación en la cual la falsa oposición que se desagrega prácticamente en dos alas, en dos grupos, el ala que los podemos llamar los alacranes, que son los que a quienes les dieron las tarjetas de los partidos políticos en Venezuela. Es el grupo que lideriza o que lidera Kaplan Radonsky, quien presenta como resultado la nueva conformación del Consejo Nacional Electoral Chavista, con dos personas allí que son simplemente como decir un anzuelo para ver si algunos incautos y, por supuesto, la otra ala de la falsa oposición se anima a participar en las elecciones. Frente a un nuevo giro en la política diplomática de los Estados Unidos, da la impresión de que al amponato interino de Juan Guaidó se le ha puesto en preaviso. Y esto lo deducimos por varias declaraciones por parte de miembros autorizados del Departamento de Estado norteamericano anunciando que Estados Unidos se prepara para flexibilizar las sanciones. Entonces, prácticamente en algunos casos presionando, empujando al amponato interino a que entre en un proceso inmediato de negociaciones con el régimen, negociaciones pues que pareciera que ya hay un resultado definido. Y el resultado no es otro, sino que ya estamos frente a la decisión tomada por parte de esta falsa oposición que lideriza Leopoldo López y Juan Guaidó, que ellos frente al no tener ninguna alternativa, al no tener la perspectiva de seguir conectados a esta cantidad de recursos que vienen del manejo sin rendición de cuentas de los activos de Venezuela en el exterior y del manejo también sin rendir cuentas de todo lo que tiene que ver con la ayuda humanitaria. Ellos se ven precisados a tomar una decisión improvisada, apurada, que es embarcarse en unas negociaciones que no son tales negociaciones y que prácticamente lo que ellos están buscando es la manera de salvar cierto, vamos a llamarlo de coro, la imagen, guardar las formas frente a algo que ya está resuelto. Ellos van a ir a participar en estas elecciones, bien sea con tarjeta propia o con tarjeta prestada, pero es una situación que de lo que se trata ahora para ellos es de cómo explicarla ante su propia gente y ante el país, porque la gente, como lo vamos a examinar ahora, la gente ya está cansada del engaño, la gente está cansada de la estafa política. Yo siempre he seguido con atención los estudios que hace la gente de Mega Análisis, el amigo Rubén Chirino Leáñez hace un magnífico trabajo de campo tratando de encontrar elementos que nos ayuden a entender lo que está pasando en Venezuela. En esta situación que hay, donde prácticamente hay una cantidad de medios de comunicación y de periodistas que están al servicio, unos del régimen chavista y otros del amponato interino, encuestadoras de dudosa calidad, por ejemplo, data análisis, por nombrar un nombre, por decir, nombrar alguna, y supuestos analistas, entre comillas, que no son analistas, que son personas que tienen una opinión política, que tienen una agenda y que utilizan ese revestimiento, esa membresía de ser supuestos analistas para vender su agenda y vender, hacer propaganda a los intereses que ellos detienen. Yo debo decir que rescato dentro de ese universo de gente que hace ese tipo de trabajo a los amigos de Mega Análisis. No necesaria, no porque yo esté celebrando y porque las cosas que ellos han descubierto haciendo sus trabajos de campo coinciden con algunas hipótesis que nosotros manejamos. En algunos casos uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo. Ese no es el punto. El punto es poder apreciar la calidad de un trabajo que ellos hacen en una situación, en un clima. Hay quienes dicen que es polarizado. No, no es polarizado. La situación en Venezuela es prácticamente indivible. Entonces, tener la experticia para llevar adelante este tipo de trabajo, hacer estos sondeos de opinión para nosotros, pues eso tiene un gran mérito y yo les tengo un gran respeto. Además, porque ellos han venido haciendo un trabajo. Hay una acumulación de data histórica que un poco muestra cómo la gente ha venido de un proceso. En una primera etapa de creer en los cuentos de la falsa oposición, de abonarle esperanzas a unas elecciones, a otras elecciones, a unas elecciones presidenciales. Luego, frente a los resultados, frente a la realidad que es evidente, vienen estos procesos de desencanto, de desesperanza. Luego la falsa oposición pues cambia, sigue cambiando de artimaña para decir bueno, ahora no son las presidenciales, ahora son las regionales, ahora son los gobernadores, ahora son los diputados. Y siempre había una razón para embaucar a la gente. Y como dicen, la esperanza es lo último que se pierde. Pues la gente, normalmente, el promedio de los venezolanos, pues siempre hay como un hilito de, digamos, de ilusión de que es posible que esto pueda cambiar. Hay personas como Alberto Franceschi, que lo han venido planteando desde hace más de 20 años, que no hay salida electoral, política o negociada con un régimen criminal como el régimen chavista. Para Alberto Franceschi tuvo que haber sido sumamente difícil en el año 1999 proponer estas ideas y estos enfoques, cuando estaba enfrentando pues toda una inmensa maquinaria de propaganda y de intereses que empujaban en una dirección distinta. Pero nos encontramos acá dos décadas después, donde las hipótesis que él explicaba se han visto verificadas. Yo estuve revisando hace unos días los resultados de la última encuesta, el último sondeo de opinión de mega análisis, donde a la gente se le pregunta y se le preguntan, por ejemplo, hay una de las cosas que es importante y es la pregunta que hace mega análisis es la siguiente. Dicen Maduro, Guaidó, Falcón, Capriles y otros políticos en Venezuela hablan de sentarse en un nuevo diálogo para conseguir un acuerdo nacional. ¿Cree usted que en esta ocasión sí saldrán soluciones concretas para el país? Bueno, los resultados son más del 70 por ciento, el 72 por ciento de los encuestados dicen no. Hay un 8.2 por ciento que dice que no sabe y un 19 por ciento que dice que que sí espera soluciones. Esto es importante porque refleja lo que es más o menos lo que se lo que la gente percibe de sí misma, lo que la gente percibe en su propio entorno. Este es el venezolano que tiene que salir a sobrevivir cada día para poder regresar y poder mantenerse, mantener algo de, digamos, racionalidad en medio del caos que se vive. Estos son venezolanos que no están conectados a los partidos políticos. Gente que seguramente ha venido o venía votando, ¿verdad? Creyendo en estas estafas, pero es gente que ya más quizás más que por la argumentación que uno pueda hacer ante la evidencia incontrastable de la realidad de los hechos, el balance luego de dos décadas, luego de más de 20 años de chavismo y de colaboracionismo. La única conclusión a la que se puede llegar y a la que puede llegar este 70 por ciento de venezolanos es que no hay salida posible vía negociaciones o vía elecciones con el chavismo. La gente pareciera que hay una inmensa mayoría de venezolanos que está consciente que estamos frente a una nueva estafa. Esto permite tener un espacio muy importante para comenzar a construir un nuevo núcleo, una nueva vanguardia, una nueva dirección política que lidere esto que podemos llamar la insurrección, la rebelión, la resistencia, para no vernos obligados en usar esa palabra prostituida en las últimas dos décadas como es la oposición, como si existiese una sola oposición. Hay muchos tipos de oposición. Yo particularmente no celebro llamarme o ser parte de una oposición. Yo creo que hay que establecer distinciones y hay quienes prefieren el término resistencia, rebelión, insurrección y quizás para el momento que la coyuntura que estamos viviendo en Venezuela resultan calificativos más apropiados que esa escueta palabra que ha sido completamente vaciada de contenido, como es el término genérico de oposición. Estamos acá frente a gente que ha llegado por su propia experiencia a la conclusión de que no se puede esperar nada de estas negociaciones. Yo agrego en mi análisis que estamos frente a una decisión que ya políticamente tomó el interinato. Ellos van a ir a elecciones. Eso ya es un hecho. Ahora, ellos tienen que de alguna manera justificarse ante su propia gente, justificarse ante el país para que esto no luzca como lo que en efecto es, que es una maniobra política del más absoluto acto de sumisión y de colaboracionismo con el régimen chavista. Por eso, de manera improvisada y apurada y desesperada, Juan Guaidó lanza ese acuerdo de salvación nacional. Por eso, Juan Guaidó, de manera insólita, insiste que el problema no es el régimen, o sea, el régimen chavista, que el problema es Nicolás Maduro. O sea, ellos insisten en el enfoque de querer cambiar. Bueno, hasta hace unos meses la intención era cambiar al gobierno de Maduro por otro gobierno, dejando intacto el régimen chavista. Pero según unas últimas declaraciones que hemos visto de Juan Guaidó, hablando con uno de sus operadores políticos favoritos, que es el señor, el Citizen, Leopoldo Castillo, le dice que no, que es que no es ni siquiera. En el gobierno, él rescata algunos elementos que se pueden salvar. O sea, que en esta manera de Leopoldo López y de Juan Guaidó, de tratar de armar una negociación en los términos que dicta el chavismo, lo que están buscando es justificar cómo ellos van a participar en estas elecciones. Si ellos sienten que el daño electoral y el desprestigio es muy importante, pues es posible que hagan lo que ya hicieron en el pasado, en las últimas elecciones regionales de gobernadores, donde participaron con tarjeta prestada. Todo esto se reduce simplemente al interés de ellos querer acoplarse dentro de las estructuras del régimen chavista. Esto, por supuesto, está conectado con las diligencias que está haciendo Leopoldo López y Juan Guaidó para gestionar un ablandamiento de las sanciones que le aplicó Estados Unidos al régimen chavista. Y, por supuesto, está enmarcado dentro de la misma política del Departamento de Estado norteamericano, de la administración de Joe Biden, que decidió que ellos necesitan pasar la página con el tema Venezuela. Ellos necesitan liquidar ese tema porque perciben que hay una situación de desgaste, porque esto pareciera más a una a una tuerca, a un tornillo, una tuerca aislada que gira, 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 pero que no aprieta. Esas son las sanciones o de esa manera metafórica. Yo podría describir las sanciones que le han aplicado el chavismo y que ahora que no han funcionado. Y, por supuesto, pues estamos en vías a una flexibilización o a un ablandamiento. El resultado y el balance de todo esto, pues no será otro que algún llamado desesperado que ellos van a hacer en las próximas semanas para ir a estas elecciones. Dirán que es un sacrificio, dirán que ellos entienden que la gente está indignada y molesta, pero que son espacios de lucha y cualquiera sea la justificación para ellos participar en ese proceso electoral. El otro dato importante que demuestra la claridad y la conciencia que adquiere la gente frente a estos eventos y que nos ofrecen los amigos de Mega Análisis, Rubén Chirino Leáñez. Hay una pregunta abierta muy concreta. ¿Usted confía en el nuevo Consejo Nacional Electoral? Bueno, el 67% dice que no y hay un 15% que dice confiar y un 17% que no sabe. O sea, podemos concluir que prácticamente el 80% de los venezolanos interesados en el tema no confían en ese Consejo Electoral y le escuché a Rubén Chirino Leáñez una explicación conversando con Napoleón Bravo que es importante remarcarla porque la gente dice bueno, pero ¿cómo es posible que haya entre un 15 y un 20% de venezolanos encuestados que sí esperan que creen que esas negociaciones van a funcionar, que confían en ese Consejo Electoral cuando el país se está cayendo literalmente a pedazos, cuando el país se nos está deshaciendo entre las manos del chavismo y de la falsa oposición? Y la conclusión a la que llega Chirino Leáñez, la cual yo comparto, es que existe un universo de venezolanos que parasitan de la actividad política, viven de la política, son los oportunistas, son los operadores, son los activistas, entre comillas, de los partidos políticos. Cualquier persona que se dedique a militar en un partido político, en las condiciones que está Venezuela ahorita y que tenga la intención de llegar al poder por vía de elecciones, pues es una persona que se ha hecho la idea, la representación mental de, bueno, de vivir de la política, de vivir de eso, de ser parte de esa clientela. Eso es la cultura, pues, de estos partidos que conforman el G4 y otros que no conforman el G4, pero que quisieran estar en el papel del G4. Ellos quisieran ser los que controlan, digamos, esos recursos y esas prebendas. Ese universo de venezolanos podría estar perfectamente ubicado entre un 15 y 20 por ciento y son, en mi opinión, desde el punto de vista sociológico, yo diría son parásitos sociales, son personas que no pueden tener un espacio en el diseño de una nueva república de Venezuela porque siempre van a venir con sus vicios, con sus malos hábitos y sus ideas contaminadas de que la única manera de recuperar a Venezuela, ellos dicen, de recuperar la democracia, porque ellos dicen que la democracia está en peligro y no entienden que Venezuela está desapareciendo. Y dicen, bueno, la única manera de salvar a Venezuela es con elecciones y, por supuesto, se requieren de partidos políticos, se requiere de activistas, se requiere de ese universo de venezolanos que definitivamente tenemos que execrar de nuestra historia. Necesitamos a los otros venezolanos, al 80 por ciento, al 80 por ciento que pueden estar dentro o fuera de Venezuela y que son las personas que con sus convicciones, con su honorabilidad, que con su trabajo pueden aportar para la construcción de ese nuevo estado venezolano en el marco de una nueva y gran república de Venezuela. Creo que los resultados de estas encuestas son, por una parte, constatan una realidad, pero por otra parte son motivo de aliento y de optimismo, porque no es cierto que la gente se conforme con lo peor. No es cierto que la gente esté satisfecha cuando gente como Ramos Alú y Leopoldo López, de una manera como vulgares extorsionadores, le dicen bueno, eso es lo que hay. Tienes que escoger entre lo malo y lo peor. Y ese es su problema. Yo creo que la mayoría, la inmensa mayoría de los venezolanos están dispuestos a luchar para merecerse una Venezuela diferente y una Venezuela diferente solamente puede ser construida sobre bases impecables, sobre bases sólidas de honestidad y de honorabilidad, donde podamos tener millones de venezolanos que sin ningún tipo de vergüenza y sin titubeo y con la mayor serenidad puedan decir que somos honestos y somos parte de esa nueva Venezuela honesta.